Fui a un lugar donde pagas por sexo. ¿Dónde pagas? Pagas por sexo. Ok. Me tiende un vato y dice, Buenas noches, bienvenido, un servicio. Le digo, sí, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un servicio. ¿Cuándo traes? 500 pesos. 500 pesos. Digo, espérame. ¡Pancho! ¡Hala madre! ¡Pancho! ¡Tráeme la mu... No seas sojete, pinche Gary. 500 pesos, güey. Cállate los cicos, este pendejo, que no escuchaste. Cerré los ojos y me concentré. ¿Me ponen el filetón ahí, compadre? Al principio estaba fría la relación. Ya con la fricción se descongeló el bistec. Abrí los ojos, güey. No mames, güey. Estaba llorando, güey. Una lágrima caí por la mejilla. Me salgo. El bateco, pa, ven, güey. Haces mamón, güey. Me dijiste que... O sea, ha sido ahí, güey. Estaba fallecida, güey. Le digo, está llorando. Digo, ¿qué dices que está llorando? Chécate, trae una lágrima aquí, güey. Escurriendo por la mejilla. Y luego le agarró, güey. Y le agarró. Conoce una lágrima, pendejo. ¡Pancho! ¡Cambia la mu... Está ahí así de nuevo! Fue un placer haber tenido este programa. Fue un placer. Gracias por haber sido cinco millones trescientos mil. Mañana empezamos desde cero. Gracias. Gracias. Gracias.